Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a la fuerza informativa sobre todo. Un placer reencontrarnos nueva vez con ustedes en este miércoles ombligo de semana como siempre. Intentando llevarles a ustedes las principales informaciones a nivel internacional, nacional y por supuesto local para que usted desde su casa, desde su oficina, esté al tanto de todo lo que acontece y pueda conversar con los demás y también informarles, ayudarnos a nosotros a mantener informados a la población. En este miércoles los titulares son los siguientes. Juan Guaidó descarta negociaciones con gobierno de Nicolás Maduro. Apresan a sospechoso de matar Dominicana en Puerto Rico. En el ámbito nacional, Leonel Fernández pide retiro de tropas militares del Congreso Nacional. Tres meses de prisión preventiva a general y coronel acusados de abuso sexual a una menor. En el ámbito local también tenemos importantes titulares que son, comenzamos con que apresan un hombre acusado de matar a otro. Hombre detenido por golpear a una hermana suya, alega, fue ella quien lo agredió primero. Protestan residentes de comunidades rurales de aquí de San Francisco de Macorís por incumplimiento de promesas. El Falpo convocó a una huelga el próximo 7 del mes de agosto. En el sector Ugamba se unirán al llamado a huelga en este municipio de San Francisco de Macorís. Familiares de hombre muerto en Correccional Vista al Valle sospechan este fue envenenado. Y en Pimentel protestan por deprorable servicio de energía eléctrica. Le invitamos a ustedes a que continúen con nosotros para que se enteren de los detalles de estas y otras informaciones. Vamos a una breve pausa, retornamos en minutos. De inmediato vamos a pasar en este miércoles con las noticias más relevantes en el plano internacional. Iniciamos hablando de Venezuela y es que Juan Guaidó descarta negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano Juan Guaidó descartó ayer nuevas rondas de negociaciones con delegados del gobierno de Nicolás Maduro, calificándolo de dictadura asesina por la muerte de un militar bajo arresto. Vamos a escuchar estas declaraciones de la voz de quien se autoproclamaba presidente de nuestro vecino país, Venezuela, Juan Guaidó. Llamando hoy a Venezuela que a pesar del luto, del dolor a nuestros diputados, nos levantemos una vez más, Venezuela. Que no seamos presas de la frustración, del dolor, de la desesperanza. Eso es lo que quiere el régimen. Por eso asesinaron al capitán de Coroeta. Recordamos que Venezuela vive actualmente una verdadera crisis y a pesar de que han transcurrido los meses de que Guaidó se haya autoproclamado presidente, la situación lamentablemente sigue siendo la misma. Aún sigue el mandatario Maduro en su posición. Y pues miles, millones de venezolanos, desgraciadamente, han tenido que abandonar su tierra natal para ir a otros países, incluyendo a la República Dominicana, para poder sobrevivir y pues para poder mantener de forma digna a sus familiares. Esperamos que llegue a una feliz conclusión y que sean los venezolanos los beneficiados de esta crisis que lamentablemente le está afectando. Vamos a pasar con otra información y es que apresaron el sospechoso de matar a una dominicana en Puerto Rico. La policía arrestó al principal sospechoso de la desaparición y posible asesinato de una dominicana desaparecida desde el 23 de junio pasado. Las autoridades sospechan que se trata de la dominicana Ana Roque Mirejo, un cuerpo calcinado encontrado al día siguiente de su desaparición en un carrito de compras de supermercado. Se informó que agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía ocuparon a Luis José Reyes Pérez, de 45 años, contra quien pesa una orden de arresto por cargos de maltrato conyugal y agresión agravada, y quien figura como el principal sospechoso de la desaparición de la señora Roque, de 39 años, a quien le propinó una golpiza y le arrancó la oreja derecha de una mordida sin que todavía se conozca el paradero de la mujer. Según las autoridades, desde el 23 de junio se desconoce el paradero de la mujer luego de que una amiga la llevara hasta su residencia en la urbanización de Puerto Nuevo, en la capital, el mismo lugar donde fue agredida por su pareja. Estaremos dando especial seguimiento a esta información que involucra a nacionales haitianos, aunque ocurrió en Puerto Rico. Más adelante, cuando tengamos otras informaciones, por supuesto, se las hacemos llegar a ustedes. Hablando ya del plano nacional, continúan las movilizaciones o las situaciones conforme a los alrededores del Congreso Nacional. En la tarde de ayer, el expresidente de la República y actual presidente del PLE de Leonel Fernández pidió que las tropas militares sean retiradas del Congreso Nacional. Vamos a dejar que sea Leonel Fernández, de su voz, para que ustedes escuchen sus declaraciones. Un Congreso es siempre un espacio donde se presentan ideas diversas, donde está la pluralidad del sistema político democrático de cualquier país. De manera que ahí está la disidencia, ahí están ideas opuestas, ideas en contraste. Y considero por consiguiente que para que plenamente pueda haber democracia, pueda haber libertad, y que se transmita eso al resto del país y al mundo, que se ordene inmediatamente el retiro de las tropas militares y policiales. Antes de continuar con las informaciones nacionales, permítanme a ustedes en este momento hablarle de óptica máxima visión. Las mejores monturas con los lentes de todas las marcas de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su visita, no invente, visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Y a la hora de hablar de loterías, tenemos que hablar del consorcio de Banca Chago. El consorcio número uno. Es donde pagamos a tiempo tus jugadas de la Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís y Sucursales. Por toda la ciudad y más allá. Consorcio de Banca Chago, el número uno de la provincia Duarte. Móvil Soluciones Ambientales, la empresa que se encarga de la recogida de basura en San Francisco de Macorís, anuncia los horarios de la recogida de desechos para que las personas que viven en los diferentes sectores, pues estén al tanto y sepan a qué hora deben sacar su basura para no ensuciar o contaminar la ciudad. La recogida en los sectores de la urbanización, los ciruelos, el sector San Francisco de Asís, edificio Los Cirolios, sector Camino al Medio, el sector San Antonio, sector Vista Linda, en el sector Monseñor Moya, barrio El Soldo, sector Salvador Ten y Ten, sector Manhattan, eso es en Vista al Valle, también barrio lindo en Vista al Valle, urbanización Nuevo San Francisco, la urbanización Las Colinas del Norte, la urbanización también primaveral, Bijao, La Yagüiza y Mamá Tingo, deben sacar sus desechos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es cuando el camión de la basura pasa por estos sectores y puede recogerlo. Recordar que el sacar la basura en los horarios de 5 de la tarde a 7 de la noche en el centro de la ciudad. Hay que hablar, por supuesto, de total. Lunes y jueves, dale un cambio total al motor de su vehículo. Usa lubricantes total y tendrás durabilidad. Distribuye Grupo Cometa, martes y viernes, al seleccionar el lubricante para tu vehículo, ten en cuenta que con total encontrarás rendimiento excepcional para tu motor. Excelente protección, mayor economía y un mejor rendimiento es lo que brinda los lubricantes total. Recordar que estos son distribuidos por el Grupo Cometa. Ahora sí, continuamos con el desarrollo de las principales informaciones al nivel nacional. Y tenemos que fue impuesto 3 meses de prisión preventiva al general y al coronel acusados de abuso sexual a una menor. El general José Alejandro Acosta, exdirector de la policía en Santiago, y el coronel Ángel Antonio Bautista. Sobre esta información le tenemos a ustedes varias declaraciones. Nosotros en los próximos días, cuando nos pasen en la resolución, analizaremos si recurrimos a una apelación y si de lo contrario revisamos la medida o si esperamos los 3 meses. Se demostró perfectamente que en el Ministerio Público ni siquiera ha puesto el arte de nacimiento de la joven. Y un certificado médico que dice que la joven nació en el 64, 20 de marzo del 64, y el juez ni siquiera se toma consideración. Todo va a depender del grado de circunstancias agravantes que tenga el caso. Y también de que, por ejemplo, haya una constitución por parte de la víctima en actor civil. Aunque, si la víctima no se constituye en actor civil, el Ministerio Público puede, de manera independiente, llevar la acusación. Por lo que él representa, que es un general de la república, que era comandante de la segunda ciudad más importante del país, ahí es que está la gravedad. Que él era un ejemplo, que quizá un hombre común le hubiera dado un beso a una menor, quizá había pasado desapercibido. Pero en el caso del rango que lo tenga, él entendió que hay una gravedad. Le dio prisión preventiva. Eso se mostró que el Ministerio Público no aportó los elementos. Y dice el juez, lamento por ustedes merecen ir a la cárcel por la posición que tienen, no por la acusación. Bueno, sin duda que este caso ha llamado la atención de la ciudadanía. Como le comentaba al inicio del programa, la atención o las situaciones continúan en las afueras del Congreso Nacional. Para cubrir estas actividades, estas eventualidades, enviamos a un equipo de Telenor hasta allá para llevarles a ustedes, hasta sus hogares, las incidencias. Allá tenemos a Joanny Paulino, por supuesto, acompañada de nuestro camarógrafo Willy Hernández. Buenas tardes, Joanny. Buenas tardes, Joanny. Y ha llevado a cabo desde las últimas semanas múltiples manifestaciones. Este miércoles, el movimiento Frente Amplio ha acudido en una marcha concentración, precisamente por la segunda semana consecutiva, en rechazo a una posible reforma constitucional. Los manifestantes están a la espera de entregar un documento ante la Secretaría del Congreso Nacional, exiguiendo múltiples demandas, pero haciendo énfasis en la no habilitación y a la no reelección. Con pancartas y consignas han estado apostados desde las nueve de la mañana en la parte frontal del Congreso Nacional. En el día de hoy está previsto que sesione la Cámara de Diputados, de igual forma, los senadores. Una luz por la democracia no más atropello a la Constitución es parte de la consigna principal, donde se ha unido el Frente Amplio y otras instituciones que hacen vida en la República Dominicana. Nosotros, mientras tanto, nos mantenemos llevando todas las incidencias de todo el ambiente tenso que se vive en el Congreso Nacional. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Joanny Paulino. Estaremos tratando de hacer contacto nueva vez con ella para entrevistar a algunas de las personas que están en las inmediaciones, en las afueras más bien del Congreso Nacional, para ver que, aparte de lo que sabemos, que se oponen a la modificación de la Constitución, qué otros motivos tienen para estar allí y manifestarse. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía. Vamos a una breve pausa. Al retornar, regresamos con el bloque de noticias locales. Así que solicitamos, continúen con nosotros. Como les comentaba hace unos minutos, vamos a pasar con las principales informaciones de este miércoles en el plano local. Iniciamos con un hombre que fue apresado por matar a otro. Vamos primero a que ustedes vean la información y las pocas declaraciones que nos dio el apresado, para luego hacerlas aclarando de acuerdo a la presión dada por la policía en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Cómo tiene que ver con eso? ¿Sí? No se lo trataba mal. ¿Qué se pongo hoy porque aguantaron ahí en la avenida de Verca? ¿Qué se puso a ti, a Chico y a Patricia de Nueva? ¿Qué se puso a ti, a Chico y a Patricia de Nueva? Se trata de Juan Francisco Luna Martínez, alia Chinito. Fue deportado de Estados Unidos por la Interpol a Santo Domingo, de donde los agentes de la Policía Nacional de aquí de San Francisco de Macorís fueron a apresarlo. Sus declaraciones fueron breves. Vamos a darle especial seguimiento a este caso en las próximas horas y en la programación de Telenor y por supuesto ya mañana, sobre todo, le estaremos dando las premisas de los últimos acontecimientos en torno a este caso en específico. Continuamos en las inmediaciones del Comando Norese de la Policía Nacional, pero con otro caso. Un hombre fue detenido acusado de golpear a su hermana. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y la razón, nunca justificada, pero la razón que él dio fue que esta le debe dinero y fue quien lo golpeó primero. Vamos a permitir que sea el mismo quien nace su versión de esta historia. No, esa muchacha, esa hermana mía, yo me la llevé hasta para Nueva York, esa niña. Se me tiró encima para hacer un caso por toda tontería. ¿Ella entonces le pertenece a Juárez? ¿Qué a Juárez? Si yo tengo esa llave de la casa por un año, ya no me quiere pagar a mí mi dinero. Le cuido de casa. ¿Entonces le pertenece o no se lo pertenece? Prácticamente, él me pertenece, porque ella me debe cosas que ustedes no se imaginan. Esa me debe la vida con todo. ¿Tiene? ¿Qué me debe? Me debe ochenta mil pesos. Prácticamente yo no le doy nada. ¿Entonces la golpeó porque ella le... No, yo no la golpeé y ella se me tiró, me dio lo aluñazo y yo la dejé por la mano. Esa es una actriz, esa es una actriz de novela. Sí, claro. Una actriz de novela. Mírala ahí. Por eso el coronel que tenía le dio un tabazo en la nariz que la puso a otra cara. ¿Ella es el coronel? El coronel. Marín. ¿Cuál? Esa es la delincuente. ¿Cuál? Escucharon ustedes las declaraciones de Reinaldo de la Cruz, de 55 años de edad, quien está detenido acusado de golpear a su hermana, Gionilda de la Cruz Liranzo, de 52 años. Luego de la oportunidad que tuvimos de entrevistarlo, él comentaba que vive fuera del país y que enviaba dinero para la compra de diferentes inmuebles. Y cuando retornó al país, pues la mayoría de los envíos no estaban. Y por eso decidió venderlos a Juárez de quien es su hermana. Y por eso el encuentro entre ellos, en el que según él, ella la golpeó primero y pues él la golpeó luego y resultó detenido, como pueden ustedes ver. También otra persona fue detenida, acusado de violencia de género. Pero este en este caso involucra a una pareja sentimental. Vamos a escuchar declaraciones sobre este delito que se le imputa. ¡Suscríbete! ¡No! ¿Y qué pasa? ¡No! ¿Problema? ¿Qué quieres juzgar? Cuéntame, donitos, a ver, 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 a ver. ¿Cómo ha sucedido? No, 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 no. Sí, pero ¿cómo ha sucedido? Cuéntame. Usted no lo ha amenazado de fuerte, ¿no? No. No. ¿Por qué ya dice que sí? No. Ay, me veo como un delito. De acuerdo con la versión policial sobre este caso, el caballero ha amenazado en reiteradas ocasiones a quien fuera su pareja e incluso la amenazó con llevarse a una de sus hijas. Él, por supuesto, al cuestionarle sobre el tema, negó las acusaciones. Estaremos, como siempre, dándole seguimiento a este y otros casos de importancia noticiosa. Cambiamos drásticamente de tema y vamos a hablar de las comunidades rurales que nos residen allí. En la mañana de este miércoles protestaron en las calles de San Francisco de Macorís alegando que las promesas hechas por lo político, el arreglo de sus calles, la instalación del servicio de agua potable, esas promesas, según ellos, no han sido cumplidas. Vamos a escuchar las declaraciones de algunos de los presidentes de la Junta de Vecinos de estas comunidades. Todas estas comunidades han decidido venir a una vigilia, ya que las autoridades han prometido las obras de toda esta zona y no han cumplido con la mayoría. Nosotros estamos dando un aviso a las comunidades que de no atender nuestros reclamos, todas estas comunidades participarán el día 7 de agosto en un llamado a la huelga. También hacemos un llamado al alcalde de San Francisco de Macorís, que en campaña estuvo por aquí y prometió varias obras, como son la construcción del club, vasos reaccionables. Estaremos en un pie de lucha, nosotros nos mantendremos de pies sin desfallecer por la construcción de nuestras calles, estanzuela abajo, la construcción de la calle de Aslor, la laguneta, entre otras, como también la construcción de un acueducto para la comunidad de Honduras y luz 24 horas para nuestros sectores. Nosotros entendemos que sí están trabajando con la construcción de un puente de Aslor, pero no solo queremos esa construcción, sino también se nos ofreció la construcción de la carretera de Estanzuela abajo, el cual estamos pasando por un proceso difícil. Recordamos que estas demandas de los sectores que componen las zonas rurales de San Francisco de Macorís, hablamos de Guiza, Estanzuela, Honduras, La Salsa y otras comunidades, estas demandas no son nuevas, e incluso en reiteradas ocasiones han llamado a huelga y han conversado con las autoridades y llegado a acuerdos, a acuerdos que de acuerdo con lo que ellos dicen no se han cumplido. Por ello, continúan en pie de lucha según sus palabras, exigiendo que tanto el arreglo de sus carreteras como el servicio de agua potable sean establecidos para quienes residen en esas comunidades de este municipio de San Francisco de Macorís. En muchas ocasiones ellos han dicho que son una zona productiva que le aportan al desarrollo de San Francisco de Macorís y a pesar de eso se sienten obligados. Vamos a tratar de hacer contacto con Giovanni Paulino, que nueva vez se encuentra en las inmediaciones del Congreso Nacional de la República para traernos todo lo que acontece en este momento. Jorge, vamos a pasar. Buenas tardes, Giovanni, nueva vez. En este momento, precisamente, varios dirigentes del Frente Amplio, luego de entregar el documento ante la Secretaría del Congreso Nacional, han iniciado un viacrucis. Esto en demanda de múltiples reivindicaciones, como es la no modificación a la Constitución Dominicana. La consigna, bancardas, es lo que se vive en el Congreso Nacional en el marco de esta marcha que se está desarrollando. Hace apenas un momento, parte de la dirigencia nacional aseguró que necesitaba la habilitación de una comisión para investigación del caso Odebrecht, pues entienden, varios elementos no han sido externados a la población en sentido general. Aseguran que la corrupción que impera en la República Dominicana, lacera el bienestar colectivo. En la pancarta, una luz por la democracia, no más atropello a la Constitución, reza así la pancarta utilizada por este movimiento que realiza en este momento un viacrucis por la parte frontal del Congreso Nacional. Estoy viniendo aquí al Congreso Nacional a rechazar las pretensiones de Danilo de modificar la Constitución para reelegirse, tomando en cuenta que una reelección de Danilo lo único que puede traer es más corrupción, más nepotismo, más robo, más mafia, más saqueo, más atraco, más componente con empresas como Odebrecht, que ahora fue Odebrecht que se ha destapado otro nuevo escándalo que ya va a entrar con esto. El primero fue el de los 92 millones de dólares, donde se me sometieron solamente algunos de las personas, sobre todo los opositores, mientras que las van a Sagrada y Danilo que estaban involucrados en esos 92 millones, fueron excluidos. Ahora surge nuevamente el de los 39.5 millones, que es con relación a Punta Catalina, que una convención de perversos y de charlatanes dijo que allí todo estaba bien y ahora se ha demostrado que realmente todo estaba putrefacto. Pero con Punta Catalina... Bien, ahí escucharon las declaraciones de esta dirigente del Frente Amplio. Mientras tanto, regreso con ustedes a los estudios y continuamos llevando las incidencias precisamente desde el Congreso Nacional. Agradecemos a Joanne y Paulino por traernos a nosotros estas informaciones en este preciso instante, lo que está ocurriendo en las afueras del Congreso Nacional. Recapitular, desde la semana pasada varios manifestantes, incluso miembros del PLD, funcionarios del PLD, se habían manifestado en contra de que se modifique la Carta Magna, de que se modifique la Constitución, según ellos, en procura de que se respete, para que no se le permita al primer mandatario, Danilo Medina, a reelegirse. Sabemos que dentro del PLD hay cierta, aunque ellos dicen que no, cierta división, tanto la corriente del expresidente de la República, Leonel Fernández, quien también está aspirando a ser candidato para la posición presidencial. Y el actual presidente, Leonel Fernández, que aunque ha prometido varias veces que va a hablar de frente sobre sus aspiraciones, no lo ha dicho de forma clara. Pero quienes le siguen, quienes pertenecen a su corriente, son los que están motivando a que se modifique la Constitución con el único objetivo de darle paso a que aspire nueva vez a la presidencia. Extraño es que quienes se han manifestado más en contra de la modificación son propiamente los miembros del PLD, aunque de otra corriente. O sea, la parte opositora, llámese PRM, PRD no tanto porque aún están aliados, pero PRM y otros partidos de oposición no se han pronunciado de una forma tan enérgica como los PLDistas, los mismos PLDistas que pertenecen a la corriente del expresidente de la República, pero presidente actual del PLD, Leonel Fernández. Como decía Paulino, en el transcurso de este miércoles continuaremos dándole seguimiento a todas las eventualidades que ocurren en las afueras del Congreso Nacional. Invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Ahora vamos a hacer una breve pausa comercial. Y al retornar nueva vez informaciones del plano local y trataremos de conectar también con Paulino. Antes de que no fuéramos a pausa, escuchamos las declaraciones de los miembros directivos de las juntas de vecinos que componen las comunidades rurales de aquí de San Francisco de Macorís en torno al incumplimiento de las promesas de parte de las autoridades. Ellos exigen desde hace mucho tiempo, como sabemos, el arreglo de las calles y también el servicio de agua potable. Continuamos con este tema de grupos populares. Por esta vez hablamos específicamente del FALPO, quienes han convocado a una huelga municipal para el próximo mes, específicamente para el día 7. El vocero nacional de esta entidad, aquí en San Francisco de Macorís, está Raúl Monegro y él nos ofreció los detalles al respecto. Mira, la lucha de San Francisco de Macorís incluyendo la huelga son pacíficos. La violencia, la agresividad, la fuerza en las autoridades que produce cada una de estas movilizaciones que se dan. En ese sentido, creemos que la única manera de enfrentar esa actitud violenta, terrorista que implementa la política del gobierno de Danilo Medina es con el pueblo movilizado cívica y pacíficamente, como lo hemos hecho. En ese sentido es que hemos convocado el llamado a huelga, pero también tenemos un velatorio para el día 17 en el Parque Duarte y habrá movilizaciones sobre esa. Previo al llamado a huelga que estamos anunciando. Las autoridades tienen la última palabra. Este pueblo no aguanta más chantaje, más mentira, más demagogia y por eso estamos en pie de lucha y que esta primera etapa de este proceso de publicación concluye con el paro de 24 horas. Habrá otra movilización de paro de 24 horas si no se resuelve el problema. Habrá otras juegas más contundentes y más extensas en tiempo y espacio. Nosotros le damos todo el tiempo necesario siempre y este pueblo es prudente a la hora de cualquier llamado, cualquier protesta y siempre con la esperanza de que las autoridades puedan ser iluminadas por Dios y puedan sentarse a dialogar, a buscarles soluciones, soluciones concretas, no con demagogia y por eso tienen todo ese espacio, casi un mes o más de un mes, para que busquen las soluciones. Recordamos que semanas atrás el FALPO, Frente Amplio de Lucha Popular, hizo una red de prensa en donde dio a conocer una amplia agenda de actividades pacíficas para continuar exigiendo las mismas reivindicaciones, entre ellas lo que también lo que han pedido las comunidades rurales de San Francisco de Macorís. Al entrevistar a Raúl le preguntábamos que dentro de ese glosario de actividades no estaba el hacer una huelga, pero al parecer para que las autoridades escuchen sus demandas, tienen que hacer llamado a huelga. Así que rectificar va hasta el momento para el próximo mes, el día 7, los grupos populares de San Francisco de Macorís realizarán una huelga municipal en esta ciudad. Y continuamos con el tema huelga, pero hablando con el presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís. Sabemos que una de las demandas de hace años incluso es que se construya un puente vehicular en ese sector como se había prometido e incluso es una promesa presidencial porque fue el mismo presidente Danilo Medina que luego del paso de los huracanes María Irma visitó San Francisco de Macorís y prometió que en ese lugar construirían un puente vehicular. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos, Hipólito Almonte. Fíjate, ciertamente nosotros somos parte de ese llamado también porque entendemos que las autoridades se han pulado de San Francisco de Macorís y especial de nuestro sector de Ugamba. Cuando hace casi dos años ya que se le prometió a ese sector construir un puente vehicular y hasta la fecha el gobernador que es la persona que está al tanto de los problemas de la provincia todavía no nos dice a nosotros cuándo se va a iniciar esa obra. Por lo que nosotros entendemos que es una irresponsabilidad de su parte y por lo que vamos firme a apoyar ese llamado a huelga para el día 7 de agosto. Nuestra popular va a estar reclamando lo que por él le corresponde que es que le devuelvan sus impuestos que pagan como les comentaba hace unos minutos la construcción de un puente vehicular en Ugamba raíz del deterioro del puente peatonal que existe en la actualidad con una promesa presidencial el primer mandatario Danilo Medina luego del paso de los huracanes María Irma tal y como se puede observar en las imágenes que en la actualidad están en pantalla si me hacen el favor exactamente se puede observar el deterioro del puente e incluso por ahí a diario pasan muchas personas incluyendo los niños que estudian en la escuela de la localidad que son cientos y esto representa como lo han dicho los comunitarios que residen allí un peligro para estos infantes puesto que en cualquier momento el puente podría colapsar por el estado preocupante de deterioro y que a pesar de eso las personas continúan utilizándolo así que esperamos que de una vez por todas esta promesa sea cumplida y que inicien al menos los trabajos o los levantamientos que conllevan la construcción de un puente en Ugamba vamos a pasar con otra información y es que familiares de un hombre que falleció en el centro de corrección y rehabilitación vista al valle en el día de ayer sospechan que la causa de muerte fue envenenamiento estuvimos en la mañana de hoy en su velatorio y vamos a continuación a escuchar las declaraciones de sus familiares yo pienso que la causa de la muerte de mi hermano o fue envenenado o fue apaleado en la cárcel porque un azúcar no puede subir sube a 429 puntos y no puede vomitar sangre porque el azúcar no hace vomitar sangre mi madre murió de azúcar y mi madre nunca vomitó la sangre y hacía dos días que mi hermana fue allá y mi hermana lo vio bien a él y comió y él estaba bien él estaba medio enfermo pero él habló mucho y está contento estaba para morir como dicen que murió a las 6 de la mañana él murió como a las 4 de la mañana porque ya estaba duro cuando lo sacaron de ahí ella tiene una culpa porque ella por vida le mató un hombre allá el bienvenido de alto nuevo que ella elisa esa misma ella cree que yo no me cede yo me recuerdo todo de eso todavía si yo tengo que decir iba lo tengo que decir porque me duele todo lo que ella está haciendo entonces no me duele lo que ella ha hecho se le hizo la autosia se le hizo la autosia pero no ha salido la autosia dicen que no me que sale entonces ella estaba celebrando si ella estaba celebrando y mandó cerveza que estaba celebrando la muerte de él y que él estaba bien muerto que será que lo quería ver bueno entre lágrimas y lamentos las familiares del caballero que falleció lamentan su muerte y esperamos los resultados de la necropsia para rectificar para verificar si ciertamente fue a causa de lo que le han comentado vamos a pasar con la otra información de inmediato y es que con neumáticos incendiados y escombros en las calles municipios de Pimentel protestaron por el mal servicio de energía eléctrica que reciben escuchamos de viva voz sus declaraciones señores muchísimas gracias a ustedes por la sintonía por cuestión de tiempo nos tenemos ya que despedir será mañana jueves cuando nos reencontremos nueva vez agradecer nueva vez el favor de su sintonía feliz resto del día gracias y y Gracias por ver el video.